Y si te digo que el mate no es ni argentino ni uruguayo, ¿qué me vas a decir? ¿Que estoy loco? Quédate a ver este video en el cual te cuento un poco acerca de la historia del mate. Hey, ¿cómo andan? Soy Facu, el Chico del Mate, y hoy, como bien dice el título, vamos a hablar acerca de un poquito de la historia del mate. Vamos a hablar y vamos a derribar el mito de que si es argentino o si es uruguayo, así que comencemos. Antes de arrancar el video, te invito a que juguemos un toque. Quiero que comentes para vos de dónde es el mate. A ver, espera, espera, te comento que el mate obviamente no es ni argentino ni uruguayo, pero vos me vas a decir Hey, Facu, Facu, pero el mate, el mate es más argentino que el mate infierro. Y por ahí un charrúa me diría, che, está vos, está vos, pero el mate, el mate es re charrúa. Lamento decirles, ya sea para los argentinos y para los uruguayos, que el mate no es ni argentino ni uruguayo. El origen del mate es de origen guaraní. Podríamos decir que tiene más origen paraguayo el mate. Ahora, si tendríamos que situar geográficamente dónde se ubicaban los guaraníes, deberíamos decir que estaban al sur de lo que sería Brasil, Paraguay, Uruguay. En ese momento no existían las divisiones territoriales por países como las tenemos hoy. Entonces, situándolo ahí, también lo que sería un poco misiones y corrientes, ahí estaríamos en condiciones de decir que por ahí se creó el mate. Así que es un poquito de todos. Pero, si me preguntás a mí, yo te digo que es más paraguayo que otra cosa. Ahora bien, ya lo situamos geográficamente dónde fue creado. Y después me preguntás, che, Fagú, pero qué onda los guaraníes, se les ocurrió crear el mate así de la nada. No, ahora te cuento un poquito de la historia y cómo fue creado esto. Como muchos inventos a lo largo de la historia, fueron evolucionando un montón y seguramente fueron creados por casualidad, como es el caso del mate. Claramente el mate en su comienzo no era, como lo conocemos hoy en día, con una bombilla, una calabaza y demás. Hay ciertas cosas que sí se mantuvieron a lo largo de la historia, pero también como muchas cosas que se crearon, fueron evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar a lo que soy, que es esta divinura. Los guaraníes, que fueron los creadores del mate, lo primero que descubren es la yerba mate. Los guaraníes eran excelentes agricultores y todo lo que cultivaban para ellos era sagrado. Otra cosa que era sagrada para los guaraníes era el fuego. ¿Y a qué voy con esto? Ellos descubren la yerba mate, la hoja de yerba mate, y lo que hicieron fue crear un método por ahí medio sin darse cuenta, que es un método que se utiliza hoy en día, que es el método del zapeco. Bueno, el método del zapeco consiste en pasar las hojas de yerba mate a través del fuego. Esto lo que va a hacer es sellar la hoja y cortar el proceso de oxidación. Por eso la hoja que nosotros vemos en el paquete de yerba es una hoja verde y si este proceso no hubiese existido sería una hoja negra. A ver, a los guaraníes no es que dijeron, che, se me ocurrió pasar las hojas por el fuego y listo, surgió. No. Ellos, como habían descubierto un montón de otros tipos de plantas y demás, realizaban siempre más o menos lo mismo. Inclusive la yerba mate la fumaban, dice que se pegaban unos viajes y demás, y tenía muchos usos medicinales también en su momento. Ahora que ya aclaramos de dónde venía el mate, de dónde más o menos salió la yerba, ahora vamos a hablar un poco del tema de compartir el mate. Los guaraníes tenían una ley de repro... Uff, como me cuesta, como me cuesta. Los guaraníes tenían una ley de reciprocidad de dones. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tenían que dar, para estar dispuestos para... O sea, como me cuesta, como me cuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tenían que dar, pero también estaban dispuestos a recibir para volver a dar. ¿Me explico? Sería claro. Vamos a ver. Los guaraníes tenían una ley que era la ley de... Uff, uff. De reciprocidad de dones. Que sería, dar algo para recibir, para volver a dar. Algo como que una mano lava la otra y las dos se lavan juntas. ¿A qué quiero llegar con esto? Los guaraníes tenían la costumbre de compartir todo. Si ellos sentían que algo les hacía bien, tenían la necesidad de compartirlo porque sabían que después algo podía volver. Cuando te digo que ellos compartían todo, es todo. Hasta si estaban casados o lo que sea, compartían a las mujeres. Todo es todo. Y ahí es donde empieza el tema de compartir. No digo que esté bien compartir la mujer de un amigo. Eso no. Ellos lo que hacían en su momento era infusionar estas hojas de yerba mate. En lo que sería, como para ponerlo en contexto hoy, como en una cacerola que vos tires hojitas de yerba mate. Bueno, y las infusionaban. ¿Qué pasaba? Ellos pasaban esa especie de jarrón o lo que sea a lo largo de todo, una ronda. Y alrededor del fuego, porque recordemos que para ellos el fuego era sagrado. Entonces era un ritual. Y cada uno iba tomando de ahí. Pero me decís, che, Facu, pará. ¿Pero no había bombilla? No, no había bombilla. Ellos filtraban las hojas de yerba mate tomando así con los dientes. Loquísimo. Después, obviamente, vino la bombilla, que ahora les cuento un poquito más, porque se habrán pegado cada quemada, ¿no? Me imagino cada quemada se habrán pegado que se caía el agua por acá. Vos fijate qué loco esto que tiene el mate, que es la única bebida o infusión que compartimos. Y de ahí viene un poco el tema de compartir también. Estos locos se juntaban alrededor del fuego, luego de infusionar las hojas de yerba mate en agua. Y las iban pasando en un recipiente, obviamente en ronda. Y cada uno iba tomando y compartiéndola con el otro. Y es algo que mantenemos hasta hoy en día. Luego sí aparece la bombilla, que era una canita con agujeritos. Y después con lo que fue el virreinato, empiezan a modificarse un montón de cosas. O mismo los mates, que siempre fueron de calabaza. Y ahora les explico por qué fueron de calabaza. Pero el tema de la bombilla con el virreinato y que había un montón de metales en ese momento, sí fue algo más parecido a lo que es hoy la bombilla, ¿no? Bueno, ya tenemos entonces lo que sería la yerba. Más o menos el sabor del mate, ¿no? Esas hojas infusionadas. La bombilla, que ya también expliqué. Y ahora me queda la calabaza. ¿Por qué la calabaza es el recipiente del mate? Bueno, la calabaza es la única que tiene la propiedad de dejarse curar y aceptar el sabor de la yerba. Esto porque es de un material poroso. Entonces, permite adoptar el sabor de la yerba e ir desprendiendo su sabor amargo. Como dije antes, con el tema del virreinato, sí hubo un montón de calabazas labradas. Es más, hubo mates hasta de plata, de otros materiales. Que no decimos que no hayan existido, sino que no son los recomendables. E incluso hasta el día de hoy, todos los mates que yo tengo acá son todos de calabaza. Porque, como dije, es la única que tiene la propiedad de aceptar el sabor de la yerba. Y es más, si nos ponemos a pensar, un mate bien curado, y es más, si tenés un mate viejo, fíjate, que vas a sentirle un sabor distinto a un mate nuevo. Se pusieron a agarrar un poquito los perros. Pero yo el video lo tengo que cerrar, así que lo voy a cerrar. Te invito a que me sigas en Instagram, que te lo dejo acá, que es arroba elchico del mate. Que ahí subo contenido mucho más seguido. Y es más, si querés hablar un poco más sobre la historia del mate o algo sobre mates, te invito a que me escribas, que siempre contesto los mensajes. Como siempre, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete al canal, activá la campanita, así cuando haga un video nuevo te avisa. Y como siempre, muchas gracias, cuídense, los quiero, y nos vemos en el próximo video. Qué locura, ¿eh?